La reapertura para vehículos particulares en el paso fronterizo Cardenal Zamoré, que une la región de Los Lagos con Argentina, solicitó el diputado por el Distrito 25 Alejandro Bernales en la Comisión de Economía de la Cámara Baja. En ocasiones anteriores la solicitud ya se había realizado, pero las condiciones sanitarias no eran pertinentes. Desde la Comisión de Economía he solicitado la reapertura del paso fronterizo Cardenal Zamoré para vehículos particulares. Vemos hoy día como en nuestro país bajan las medidas y las restricciones sanitarias y es por este motivo que ya no se justifica que este paso fronterizo tan importante para nuestra región siga cerrado. Del mismo modo, el diputado junto con su rayar que las condiciones sanitarias han avanzado positivamente en nuestro territorio, precisó que este estratégico conector terrestre entre ambos países es fundamental para la reactivación económica. Además, resaltando que aviones entran y salen de Chile con turistas todos los días. Más vemos paradójicamente como día a día cientos de aviones despegan desde nuestro país a otras ciudades del mundo y al revés, de otras ciudades y otros países vienen a nuestro país. Es por este motivo que solicitamos y esperamos que las autoridades pronto tomen una decisión y reabran el paso Cardenal Zamoré. Esto, entre muchos otros beneficios, traerá una reactivación económica para nuestra región. Cabe recordar que el gobierno de Chile extendió el decreto que, entre otras cosas, mantiene cerrado el paso Cardenal Zamoré, que tenía vigencia hasta el día jueves pasado. Extiéndase hasta el 30 de abril de 2022 la vigencia del decreto supremo número 295 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Lo anterior, sin prejuicio de eventuales modificaciones en atención a la evolución que experimente el brote de COVID-19 en el territorio nacional. Gracias.